¿Dónde hay es? Me voy lejos, lejos, lejos para ver para Orlando y para el camino y aunque me muera, muera, muera como el volante levanta el alma, resignar y reminciar a tu cariño fue tanto amor el que me di que ya lo sé y como vivo hoy sonido que el destino sabe que es el día de abril o vivo y que me muera, muera, muera como vivo hoy sonido hoy sonido me voy muy lejos, lejos, lejos para ver si antes yo te olvido y que me muera, 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 muera ay no otro No, no, no.